y bueno chicos la serie del pingüino ha acabado falta un tiempo para que veamos más de ese mundo sobre todo porque bueno la segunda parte de la saga de battinson al parecer va a tardar y el jefe y si no está contento con ella pero bueno vamos a ver ya con este contexto algunas cosas que yo creo son completamente necesarias que veamos en la secuela de la película teniendo en consideración todos los eventos provocados por us así que comencemos no sin antes recordarte que dejes un comentario genérico para el algoritmo expresa hasta el final para ganarte un corazoncito y ahora si comencemos qué es eso policía bueno y policía malo y creo que este es uno que todos pedimos justicia por víctor miren mal que bien víctor era un criminal estaba ayudando al pingüino y ayudó muchísimo en una gigantesca operación de drogas ilegales en la ciudad y desde luego y claro está mató a cuando menos una persona sin embargo víctor no era una mala persona se fue pudriendo justamente por obra y desgracia del pingüino ya que si bien víctor de nuevo tuvo la oportunidad de dejar a os en un momento y no lo hizo por puro gusto porque de verdad se creyó el discurso de que estar con os con la mafia era lo mejor bueno víctor era un buen chico él nunca quiso dañar a nadie hacía todo lo posible para evitar el daño hacia las personas se sintió responsable de las cosas malas que hizo como matar a ese tipo llamado pulpo ya que realmente pudo haber tomado otra medida y sobre todo él se preocupaba por la gente los de a pie por el pueblo al punto que creía en el pingüino por eso porque él había ayudado a la gente y sobre todo el pobre víctor le fue totalmente fiel hasta la médula hasta el último minuto al pingüino y el hijo de puta se lo pagó de la peor manera posible deshaciéndose de él como si fuera un perro rabioso así es como os terminó agradeciendo toda la lealtad que tuvo víctor por él y todo lo que hizo para ayudarlo honestamente no sé ustedes pero yo sí considero que os merece pagar y estar un largo tiempo en arc a mí que batting son le vuelve varios dedos de la mano por lo que le hizo a víctor a estas alturas de la vida es obvio que no veremos de nuevo a víctor y no creo que fuera una buena idea revivirlo pero vamos se merecía algo mejor y quinto puesto de la lista qué es eso policía bueno y policía malo sofía la giganta falcone creo que fue el personaje que más sorprendió no lo neguemos yo personalmente no esperaba que un personaje realmente tan random como ella uno que no se usa mucho terminará siendo tan impactante pero maturip sorprendió dándonos a un personaje bastante bien escrito y la actuación de la madre haciéndola de sofía es más que soberbia creo que a pesar del carisma que farrell también tuvo como os ella fue la mejor parte y la que más sorprendió a lo largo de la serie y al final quedamos con un cliffhanger y es que la hija legítima del romano va a ser una aparente alianza con selena kael gatubela de zoe kravitz otro personaje que fue muy querido en la película y que reivindicó bastante la elección de casting tan polémica hecha por matt rips y vamos ver de qué serán capaces estas dos perras estando juntos cómo podrán arder gótica y reivindicar personajes femeninos en una época donde el guoquismo los está destruyendo no me nieguen que eso sería simplemente magnífico después del desastre y la basura que fue llevar a lady que llega a la película del guasón que el sofía falco que el ahorcado y gatubela trabajen juntas causando todo un desmadre en ciudad gótica yo lo estoy esperando con ansias y cuarto puesto de la lista y este es más un deseo guajiro siendo completamente honestos pero vamos desde antes de que saliera la primera parte ya había muchos rumores acerca de que la corte de los búhos existía en este mundo y honestamente creo que son los personajes que más podrían integrarse aquí de todos los que se han rumorado ver a los talons de la corte sería genial son personajes que encajan perfectamente dentro de este mundo semi realista de matt rips también creo que ver lo que esta mafia tan peculiar puede aportar calza perfectamente con el ambiente que tanto la película de batting son como la serie del pingüino ya han presentado realmente creo que son algo que todos desearíamos ver en películas modernas y bueno tercer puesto de la lista ¿qué es eso? ¿policía bueno y policía malo? algo curioso es que se sabe que el guasón existe en este mundo pero no lo hemos visto ni se le ha mencionado y no me digan que las imágenes filtradas cuentan tiene que estar en la película el caso del asunto es que también está arkham y se iba a hacer una serie ahora cancelada lamentablemente cancelada ya que se nota muchísimo que la idea de matt rips era que la serie estuviera protagonizada por sofía la giganta interactuando con los demás villanos de arkham pero bueno luego hablamos de eso el caso del asunto es que tras la soberbia actuación y serie de farrell que ha robado muchas miradas y creo puesto al pingüino en un lugar que muchos no creyeron verlo el que el pingüino al fin se dé a respetar entre los demás villanos mucho más populares como el acertijo al que ya vimos el guasón que no deberíamos tardar mucho en ver e incluso porque no dos caras la corte de búho y otros villanos que calzan perfectamente en este mundo es algo excelente ver como un lisiado se abre paso en este mundo con metahumanos y criminales más temáticos como puede manipularlos como interactúa con ellos eso será oro puro incluso si me anuncian una segunda temporada con la temática yo lo acepto mi segundo puesto de la lista y como negarlo una nueva versión del guasón siempre es bienvenida y miren ya tuvimos un buen acertijo que pudo ser mejor y que se siente más como hush pero vamos de que fue bueno fue bueno un excelente equipo de villanos de la mafia con sofía y con el pingüino que más se puede pedir el guasón necesitamos otro buen guasón en life action después del fracaso de la segunda película de fénix y de lo olvidable que terminó siendo el deleto necesitamos algo a la altura si la primera película de fénix era más que excelente sin embargo su joker era uno que poco o nada tenía que ofrecer en un mundo donde existe batman el de barrique hogan es una cosa completamente diferente así que ver la locura el caos todo lo que el guasón puede hacer en un mundo que no es tan realista y atado a las convenciones como el de nolan pero que tampoco es tan extravagante con otros héroes eso será bastante interesante de ver y seamos honestos a pesar de algunas decisiones cuestionables que yo mismo no termino de aceptar madrid ya nos demostró que sabe perfectamente hacer su chamba y que es lo que el público quiere así que de nuevo ver al guasón de barrique hogan liberándose haciendo tratos con el pingüino poniendo contra las cuerdas a la mafia y finalmente y lo más importante ver cómo sería la interacción con su batting son cómo jugaría con él eso es algo que va a pagar por completo el precio del boleto cuando salga la secuela no me lo niegues y desde luego primerísimo puesto de la lista y bueno chicos eso es todo por aquí dar gracias a andrés alaina gabriel oscar leemos gonzalo paredes samuel al doctor richepes carlos bonfeno a baracón 80 a luis guillermo lópez a claudio beniamín adaros a rómulo pinzón y a álex uñiga por ser miembros del canal de nivel tinta y tan linterna verdílica de la justicia ya que con sus contribuciones me llevo acercando contenido como este mientras tanto chicos díganme a ustedes qué les gustaría ver en la segunda película de patins donde ejecutan sus vuestras caja de comentarios y si este vídeo les gustó de la que compartan yo soy charly mustang y si llegaron hasta aquí déjenme un comentario donde digan pingüino y cuando lo vean le daré un corazoncito ahora sí nos vemos en la próxima